¡Gorda, mi amor! ¿Estás lista para tu fisioterapia? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos para tu fisioterapia, gorda! ¡Ya estás apoyando tu patita, flaca! ¡Muy bien! ¡Mira cómo estás apoyando esa pata ya, flaca! ¡Estás muy feliz! Flaca, necesito que te acuestes para que te pongan esos aparatitos. ¿Oíste? ¿Sí? Pero mira cómo apoyas esa pata ya. ¡Está increíble! Muy bien. Gracias, mi chiquita. Muy bien. Ya te acostaste. Oye, mi flaca, necesito ponerte esto por protección de todo. Yo sé que no te gusta, pero luego no... Yo lo sé. Yo sé que no te va a gustar esta cosa, pero lo necesito. Por favor. Se va a relajar y ya va a salir. Ok, 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 ok. Flaca, lo necesito. No, es que lo estás mordiendo, ¿verdad? Yo lo sé. Yo lo sé. Ya, mi amor. Gracias, Kaila. Gracias. Eres una cosa hermosa. Esta cosa. El silencio de los perritos. Como el silencio de los inocentes, pero es de los perritos. Gordita, eso se llama fototerapia. Te va a ayudar con tu dolorcito ahí. Sí. ¿Te está gustando? ¿Verdad que sí? Ok, perdón por ponerte esto, flaca. Pero luego es que tú muerdes a las personitas. ¿Oíste? Te dice, flaca, ahora parezco yo terminé y tú. Y tú, Hannibal Lecter. Usando un láser ahorita. Y el láser puede ser perjudicial para los ojitos. Entonces tú no voltees para allá. Y vas a estar bien, ¿oíste? Este láser lo que hace es que justamente te ayuda a disminuir tu dolorcito. ¿Lo viste? Te vas a sentir muy relajada. Como ahorita. Los ojos cerrados. Sí, así que vas a ver. Pronto vas a estar bien campeona. Un asajito. Hola, Kaila. Es una perrita muy valiente. Estamos a tener una vuelta. Así que gires. ¿Oíste? Lo vamos a hacer muy despacito. La, la, la. Charararará. Muy bien. Eres la mejor de todas las perritas. Ña, 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 ña. Eso es. Muy bien, flaca. Muy bien. Eres muy valiente tú, chiquita. ¿Sí? Muchachos, si yo hace unas semanas hubiera tocado esto así con mi mano, ya me hubiera mordido. Pero está avanzando de maravilla. Se está recuperando increíble. Estoy muy orgulloso de ti, flaca. Y eso es para aliviar el dolor. Ya casi acabamos, mi chiquita. Ya casi acabamos. Muy bien. ¿Me estás mordiendo? ¿Me estás mordiendo? ¿Sí? ¿Estás feliz? Ya acabamos, Kaila. Vámonos. ¿Vamos, pasito? Muy bien. Muy bien. Vámonos, chiquita. Vamos. Mira cómo apoyas esa parte. Listo, flaca. Gordita, estoy muy orgulloso de ti. Apoyas a tu patita de maravilla. Vengo mañana, ¿viste? Sí. Te quiero mucho. Cuídate. Mira. Aquí está tu cocosa, óleo. Efecto. Música Gracias.